Porque los verdaderos hombres no son los que nunca caen, sino los que tienen las agallas para levantarse, este fin de semana los zorros demostrarán de qué están hechos cuando reciban al Juan Aurich, en partido válido por la sexta fecha del torneo apertura. El choque entre ayacuchanos y chiclayanos está pactado para este sábado 24 de junio, a las 12 y 30 del mediodía, en el Estadio Ciudad de Cumaná. Será un choque de poder a poder, y tú no te lo puedes perder. Ya lo sabes, este sábado 24 tienes una cita con el equipo de tus amores, con el cuadro que nos representa en el fútbol profesional. El partido entre las reservas se juega a partir de las 10 de la mañana. Entradas populares, con la fuerza de los Juaris, saldremos triunfadores. ¡Vamos zorros! ¡Vamos Ayacucho!